Nuestro proyecto que estamos haciendo en Comunicación Multimedial se basa en hacer periodismo estudiantil y prácticas pre-profesionales sobre lo que sucede en la institución. Lo que habíamos pensado cuando lanzamos el evento es presentar esto, que hicimos una página de Instagram. Lo vamos a hacer el 29 de agosto al evento en el que vamos a hacer un breve discurso, vamos a mostrar un video hecho por nosotros y va a venir una periodista que nos va a hablar un poco sobre el tema. Van a estar invitados alumnos de primero a quinto año de la escuela. ¿Cómo surge este proyecto en sí? ¿La profesora se los propuso? ¿Ustedes tuvieron la idea? Sí, fue como de ambos. Como la profe nos presentó la idea, a nosotros nos gustó, entonces nos animamos. Aparte de comunicación ya tuvimos un poco de hacer contenido y nos gustó mucho la idea. ¿Qué vienen descubriendo en esto del periodismo, de lo multimedia? Y bueno, aparte de los distintos roles que tiene cada uno en esto, bueno, que cada uno tiene su parte, los de redacción, los de cobertura, los de edición, como que cada uno le encontró lo que le gusta y lo que más se siente cómodo en esto. Y nada, eso. ¿Por qué eligieron redes sociales, reflejarlo en un Instagram, por ejemplo? Porque es lo que más se utiliza ahora y está como más presente en la escuela y bueno, están todos los chicos, tienen esta red social ahora, entonces nos pareció mucho más cómodo para que nos escuchen y nos vean. ¿Y por ejemplo qué contenido van subiendo ahí? Por ahora solamente estamos haciendo la presentación, todavía no lanzamos nada hasta el día de la fecha, imagino que después del 29 que lo lancemos y se haga conocido, vamos a empezar a subir contenido, pero ya grabamos algunas cosas como de presentación. ¿Y la idea es que sea como una especie de noticias de la escuela, de la institución? De actividades que se realizan acá y también un poco de noticias. ¿Han participado todos los del curso? Sí, hasta ahora sí, como te digo, hay distintos roles, están los que ayudan a escribir, otros que ayudan a editar, otros que salen en cámara porque no todos se animan a salir en cámara, otros graban sus voces y editan los videos, entonces un poco de participación de todos. Gracias. 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 Gracias.